El arzobisto Fulton Shen dijo que el mal tendrá su hora, pero Dios tendrá su día. Según la tradición sagrada y las escrituras, ese día es el día del Señor. Y te explicaremos cómo se verá a continuación en Countdown to the Kingdom. Hola, soy Mark Malek de Nahuatl.com y Countdown to the Kingdom.com y me acompaña desde sus estudios, de su plasiego Estudio en Nueva York, el profesor Daniel O'Connor. Hola, Daniel. Hola, Mark. Es bueno estar aquí, como siempre. Oye, ha pasado tiempo desde que hemos estado juntos. Hicimos nuestro último programa sobre la era de paz en nuestra línea de tiempo en Countdown to the Kingdom.com y para aquellos de ustedes que no saben a qué me refiero, está en nuestro sitio web en Countdown to the Kingdom.com nuevamente. Y si hacen clic en la línea de tiempo en la parte superior de la página web, verán este gráfico de una línea de tiempo de eventos basada, no en nuestra opinión y en especulación, sino basada en las sagradas escrituras y en los primeros padres de la iglesia, y en cómo se interpretó. Y en nuestra línea de tiempo, en este momento, nos referimos al día de hoy, a la era de paz, que es esto que ven en su pantalla. Y no puedo ver la pantalla en este momento, pero no la puedo ver porque estoy hablando así, no sé lo que estoy haciendo. Sí, dice la era de paz, y esto llega antes del final del mundo. Y ya hemos entrado en esto en el programa anterior que disfrutamos. Te alentamos a que vayas al programa anterior sobre la era de paz, donde y puede encontrar estos videos en Countdown to the Kingdom.com. Simplemente haga clic en el enlace que dice videos o desplácense hasta el final de la página. Bueno, estamos hablando de la era de paz, pero íbamos a avanzar hoy hasta el fin del mundo y hablar sobre los eventos en las escrituras, acerca de la segunda venida de Cristo en la línea al final de los tiempos. Pero, ¿sabes, Daniel? Algunas personas nos escribieron y dijeron, ¡Ey, esperen, cuéntenos más sobre cómo es la era de paz! Queremos averiguarlo, y eso es lo que queremos hacer hoy. Ver algunos detalles, pero, ¿sabes? Algunas personas piensan que eso en realidad es una especie de curiosidad espiritual, ¿verdad? Oh, sí. Algunas personas han acusado esto de ser lo que era la frase, astrología bautizada, o algo así, o adivinación cristianizada, como si hubiera algo simplemente malvado acerca de preguntarse, ¿qué se ha de decir en el mundo? Entonces, ya sabes, cuando estamos considerando que deberíamos mirar lo que los apóstoles mismos le preguntaron a nuestro Señor, como sabemos, como saben ustedes, después de haber leído el Evangelio, los apóstoles también se preguntaban, ¿qué vendrían? Le preguntaron a Jesús. Dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y el cierre de esa época? Y quizás si también recuerdes lo que vino después, recordarás que Jesús les dijo a los apóstoles, ¿cómo se atreven a preguntar? Eso no es asunto suyo. No deberían preguntarse sobre lo que vendrá en el futuro. Así que, regresen a pescar. Eso es todo lo que importa. Regresa a pescar. Eso es lo que dice. Eso no es lo que dijo, ¿verdad? Vaya, eso no es lo que dijo. Déjame entregárselo a amar para que te diga lo que dijo. No quiero decir que aquí estaban los apóstoles haciendo una pregunta. ¿Cuáles son las señales de lo que viene, Señor? Y Jesús, como dijimos antes, dejó de contar parábolas. Los miró directamente y para comprobar, versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, Jesús comienza a contarles en detalle lo que viene. Falsos profetas, tripulaciones. Dijo que habrá guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos, plagas. Por supuesto, a estas alturas, los apóstoles, sus ojos se abren y se desbordan a medida que avanza. Continúa diciendo, Oh, y serán perseguidos, serán llevados ante tribunales y magistrados. Les matarán a causa de mi nombre, ¿saben? Y Pedro piensa, ya sabes, los peces están empezando a morder. Pero Jesús no se detiene y continúa diciendo, Habrá una abdominación, y así sucesivamente. Y habla de que el cielo se oscurece con el sol y la luna. Y quiero decir, Jesús les respondió, No porque estuviera tratando de saciar su curiosidad espiritual. No porque estuviera tratando de asustarlos. Jesús les dijo, como se dice en el libro de Juan. Más adelante dice, Te he dicho estas cosas para que cuando sucedan, recuerden que se los dije, en otras palabras, para que no entren en pánico y digan, Espera, Dios estaba a cargo. Jesús estaba a cargo. Nos dijo que nos preparemos para estas cosas. Así que vamos a poder mirar hacia atrás en poco tiempo y darnos cuenta de que todo lo que ha sucedido ha sido predicho. Y cada vez más personas ya se están dando cuenta de eso. Quiero decir, mira, ya sabes, no vamos a pasar tiempo aquí respondiendo a las críticas. Nos vamos a dejar de lado. Pero todavía trataremos brevemente aquí la cuestión de que la ciencia de la época, que ha sido el tema de muchos de nuestros programas anteriores. Pero ya sabes, justo antes de grabar esto, estoy sentado en mi comedor mirando por la ventana en el humo de Nueva York, que proviene de incendios forestales sin precedentes en California. Hay un huracán acertando la costa al sur de los Estados Unidos. Ahora, tenemos un colapso sin precedentes en respuesta al coronavirus. Tenemos este malestar civil. Podríamos seguir y seguir con esta lista. Pero sabes, ¿cuántas más de estas cosas tienen que empezar a suceder antes de que la gente empiece a preguntarse? Quizás estemos en el tiempo del que hablan las profecías. Y si se lo preguntan honestamente, se darán cuenta de que la respuesta es sí. Y si los apóstoles hicieran la pregunta y Jesús no la reprendió, ¿es justo para nosotros hacer esa pregunta? Exacto. De hecho, les recuerdo lo que Jesús dijo. ¿Cómo pueden saber que cuando una nube se eleva al oeste, saben que va a llover y sin embargo no pueden distinguir las señales de los tiempos? No, no sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo. Pero Jesús tuvo claro que debemos velar y orar por estos tiempos que están aquí y por venir. Y entonces... Exactamente. Y por fallar en ver las señales de los tiempos en que Jesús reprendió a la gente. Eso es correcto. Y entonces, queremos continuar hablando sobre la charla, sobre esta era de paz que está por venir. Oh, Fátima, Nuestra Señora. En una de las traducciones dice que es un periodo de paz que está llegando al mundo y se encuentra en las Escrituras y en Ezequiel, Sofonías, Isaías, el libro del Apocalipsis, posiblemente el libro de los Hechos donde San Pedro dice hay un tiempo de restauración que viene a refrescar al pueblo de Dios. Entonces, Daniel, ¿por qué no nos saltamos en este punto? No tenía mis notas frente a mí. ¿De qué vamos a hablar a continuación? Hablamos del elemento clave de las Escrituras que es un cumplimiento de lo que oramos de las Escrituras más a menudo que cualquier otra cosa. Por lo que oramos constantemente como cristianos, como católicos, dejando de lado la revelación privada de la profecía por un momento. Querido Padre, oramos por la venida del reino. Oramos por Maranata. Ven, Señor Jesús, ven a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y tenemos que preguntarnos, ¿lo decimos en serio cuando oramos eso? ¿Y por supuesto que debemos hacerlo? No debemos cruzar los dedos detrás de la espalda cuando ofrecemos esta oración por la venida del reino. Y solo quiero decirte, perdón que te interrumpa, Daniel. Solo quiero decirte, ya sabes, ya hablamos de esto antes del programa. No vamos a convertir esto en apologética. Esto es lo que hicimos en el último programa. Vamos a tener algunas apologéticas, absolutamente. Pero lo que realmente queremos hacer es entusiasmarte. Y lo que Daniel está diciendo en este momento es, mira, estamos orando el Padre Nuestro todos los días para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Queremos que estés emocionado porque queremos que te atrevas a creer en que es posible, que veas que el cumplimiento de esto, no sabemos con certeza, no conocemos los plazos, pero lo que dijo Daniel al comienzo del programa es que los signos de los tiempos indican qué tan rápido nos dirigimos hacia el cumplimiento de las cosas en esta línea del tiempo. Y Jesús le dio a la sirva de Dios, Luisa Picarreta, Daniel, Él le dijo, no rezaremos esta oración en vano y que no te habría dado el Padre Nuestro. ¿Por qué no mejor lees la cita? Sí, y creo que tengo la cita aquí. Jesús le dijo a Luisa que en realidad la premisa aquí es que Luisa está sentada allí pensando en cómo parece imposible que el reino venga a la tierra. Sabes, Luisa tenía sentido común. Ella, como nosotros, podría mirar el mundo y ver lo desordenado que está. Y ella está pensando, wow, es imposible que venga el reino. Jesús responde a ese dicho, bendecida hija, lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Dios. y si fuera imposible que yo pueda mantener la ventana abierta en mi pantalla, lo siento. Bueno, me alegro de no ser el único que se ha equivocado. Todos sabemos que sí. Bueno, aquí vamos, ya le establecí el tamaño de la ventana. Lo siento, si fuera imposible. Ahí está. Que mi voluntad pudiera hacerse en la tierra como en el cielo, que toda mi bondad paternal lo hiciera, no les hubiera enseñado la oración del Padre, porque no les hubiera hecho rezar por algo que era imposible. No lo hubiera hecho ni lo hubiera recitado con tanto amor, sin haberme colocado primero a la cabeza de todo. Tampoco se lo habría enseñado a los apóstoles para que pudieran enseñarlo al mundo entero, como la oración más hermosa y sustancial de mi iglesia. Uno de los videntes más aprobados de la iglesia católica es la sierva de Dios, Luisa Picarreta, a pesar de lo que nos han dicho algunos de sus críticos. No vamos a entrar en eso, pero esas son palabras poderosas. Me encanta. ¿Por qué haberse los dado? Si no lo iba a cumplir exactamente. Entonces, cuando oramos para que venga el reino de Dios, no solo estamos orando para que el mundo se acabe. Será una oración bastante extraña considerando que es necesario que sucedan muchas cosas más, que sabemos que deben suceder, que se debe hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo primero. Entonces, cuando oramos por esto, debemos creer que lo que decimos lo decimos en serio. Necesitamos creer que Jesús lo decía en serio y tenemos que decirlo en serio. ¿Por qué lo decía en serio? Entonces, ¿cómo se verá eso? Bueno, esto no es una especulación ociosa y esto no va a ser Mark y yo sentados aquí dándoles un montón de ficción. Jesús mismo nos ha dicho cómo va a ser como Él lo hizo para que podamos estar emocionados por eso, para que podamos anhelarlo, para que podamos orar por Él y difundir este conocimiento. ¿Y qué queremos decirte de nuevo? Si regresas a nuestra línea de tiempo y miras, dice que Jesús viene a destruir a la bestia y a reinar en su iglesia. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis que la bestia y el falso profeta son arrojados al fuego y luego estos mil años que dijeron los padres de la iglesia primitiva es el día del Señor. Es un número simbólico, no necesariamente mil años, que Cristo reinará con sus santos y eso es en su iglesia y luego viene este final, como pueden ver en nuestra línea de tiempo, luego viene este de regreso, final de la influencia de Satanás y luego la segunda venida de Jesús. Entonces, el punto que estoy tratando de hacer aquí ahora mismo es que Jesús viene y solo quiere mirar a la cámara y decir que claramente que Jesús viene, pero Él no va a reinar en carne y hueso en la tierra y establecer un reino político. Esa es la herejía del mileniarismo que discutimos en el programa anterior, pero Jesús viene en lo que San Bernardino de Craval llamó una venida intermedia y esto es lo que dijo el Papa Benedicto y quiero dejar esto claro nuevamente. Lo que Daniel y yo estamos enseñando en este programa fluye directamente de la sagrada tradición y esta armonía con el magisterio de la iglesia. Dijo el Papa Benedicto mientras que la gente había hablado anteriormente solo de una doble venida de Cristo, una de Belén y de nuevo al final de los tiempos, San Bernardino de Craval habla de una venida intermedia gracias a la cual renueva periódicamente su intervención en la historia. Y luego, Benedict dice, creo que es la distinción de Bernardo que nos da la nota correcta. Así que ahí tenemos un Papa diciendo qué es lo que viene después de una intervención intermedia de nuestro Señor para lograr su presencia. y lo que queremos señalar ahora es que la venida de Jesús es la venida de su reino y el reino de Dios significa Cristo mismo. Dice en el Catecismo número 2816, el reino de Dios significa Cristo mismo, de quien todos los días deseamos venga y anhelemos que se manifieste rápidamente a nosotros. De nuevo, nos dice el Catecismo, el reino de Dios viene desde la última cena y por la Eucaristía. Ya está entre nosotros y que el reino vendrá y su gloria cuando Cristo se lo entregue a su Padre. Y luego una cita más del Catecismo porque nuevamente dijimos que no profundaríamos demasiado en la apologética, pero queremos que entiendan que estamos hablando de la venida del reino de Dios donde dice en el Catecismo, la iglesia es el reino de Cristo ya presente en el misterio. Al final de los tiempos, entonces, el reino de Dios vendrá en su plenitud. Entonces, no estamos hablando de Daniel acerca del reino de Dios que vendrá en su plenitud a final de los tiempos, cuando todas las cosas sean perfeccionadas, pero estamos hablando y esto es lo que es tan emocionante. Se trata de una especie de restauración de todas las cosas en Cristo. Así lo llamó Pío X. Así es, su voluntad. Eso es por lo que oramos, para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, lo que no significa que se disfrute de su presencia descubierta. Eso solo ocurriría en el cielo. Solo en el cielo se removerá el velo. Así que comencemos nuestra discusión de cómo será la era, dejando de lado primero lo que no será lo que está reservado para el cielo. porque alguien podría estar preocupado por no poner tanta emoción en la era con el riesgo de disminuir o duplicando nuestra esperanza escatológica eterna y celestial en el reino eterno. Y la respuesta es absolutamente no. La era existe eternamente por el bien del cielo. Jesús le dijo a Luisa, esta es la razón por la que insistimos tanto en que siempre se haga nuestra voluntad que se había conocido porque queremos poblar el cielo con nuestros queridos hijos. Ese es el propósito de este mundo. Este mundo es una fábrica que hace santos. Eso es lo que se supone que debería ser. No está haciendo un buen trabajo con esto hasta hoy. No, no. Cuando Nuestra Señora vino a Fátima no mostró a los niños y dijo miren, fábrica de santos que el mundo es ahora mismo. No, les mostró almas cayendo al infierno como copos de nieve. Eso es lo que está pasando. No digo que todos se vayan al infierno, solo digo el mundo es la fábrica de santos que se supone debería ser pero lo será durante la era. John Paul el segundo dijo esto y luego vamos a entrar en detalles dijo después de la purificación a través de la prueba y el sufrimiento. El amanecer de una nueva era está a punto de romperse así que los videntes en countontothekingdom.com hay muchas cosas serias y solo voy a decir esto una profecía seria o grave no la convierte en falsa. Si ese es el caso todo lo que Jesús dijo a los apóstoles en Mateo 24 podríamos también descartarlo porque da un poco de miedo ¿sabes? Da miedo si no tienes fe da miedo si estás mirando las olas en el barco y estás diciendo Jesús mira las olas en qué mundo está mira lo que está sucediendo en el mundo y sabes cuáles son las represiones del Señor tienes poca fe y nos lo dice hoy a los que han descartado a estos videntes porque están hablando de cosas graves como si eso fuera una herejía hombres de poca fe no vuelvas a decir Jesús pero después de esta tormenta que se avecina viene esta era de paz como Juan Pablo II estableció en el amanecer de una nueva era a punto de estallar mientras que los padres de la iglesia primitiva en las escrituras juntos mientras las escrituras escriben por primera vez en Ezequiel Isaías etcétera hablaron sobre lo sucedido en esta era y los padres de la iglesia también lo enseñaron entonces Daniel ¿por qué no vamos directo a eso? a hablar de lo que viene comenzando tal vez con lo que viene esta transformación de orden temporal no estamos hablando de los cielos nuevos y de la nueva era final de los tiempos ya saben después de todo todos los elementos de la tierra serán quemados todo el universo se transformará eso no es de lo que estamos hablando estamos hablando de los efectos de la gracia que sucederán en la tierra habrá una especie de formación del orden temporal absolutamente porque y estoy parafraseando ahora las revelaciones de Jesús en realidad la misma Gertrudis dijo que es propio de la gracia comunicar no solo al alma sino también al cuerpo sus efectos es solo pecado esa es la causa fundamental fundamental de toda degradación todo desorden toda fealdad todo todo daño o todas estas cosas todas estas cosas desafortunadas no es un aspecto intrínseco de la creación temporal ¿sabes? es este cinismo hastiado en el que caemos francamente por no tener suficiente fe no todo eso es el resultado del pecado y no es el resultado moral directo del pecado ¿sabes? tú no vas a mirar a alguien que está enfermo y le dices debes ser pecador por supuesto no Jesús repudió eso pero en última instancia si todo se reduce al pecado de ahí es de donde viene todo originalmente entonces lo que Jesús le dice a Luisa y a muchos otros videntes es que cuando las causas desaparecen los efectos desaparecen y eso es solo filosofía básica sabemos que es lógicamente cierto si cuando el pecado sea quitado y esto es lo que Jesús va a hacer con la venida del reino no será una aniquilación definitiva del pecado al final de los tiempos pero permanecerá latente en gran medida todavía tendremos nuestro libre albedrío el pecado seguirá siendo una posibilidad no seremos confirmados en la gracia en la era pero en general será derrotado por el triunfado entonces todos los efectos que lo acompañan también se curarán habrá transformaciones incluso físicas incluso corporales incluso en las plantas los animales y la tierra que vemos a nuestro alrededor una transformación como la que vagamente pueden imaginar ahora ya sabes es interesante porque la gente ha señalado que durante este COVID-19 el aislamiento y la cuarentena que ha sucedido la gente ha notado como ya sabes papá Juan Francisco señaló como se dio esta inocencia del descanso incluso en áreas donde ya saben la gente no estaba en las calles y vimos que los animales salvajes comenzaban a trasladarse a las ciudades y eso es solo una pista para ti de cómo la creación puede volver al equilibrio nuevamente cuando quitamos nuestras manos de encima nuestras manos codiciosas Dios quiere que seamos buenos administradores y que usemos los recursos pero lo que está sucediendo ahora por supuesto es la violación de la tierra la contaminación de la tierra las toxinas que estamos poniendo en el suelo y en el aire y en los océanos etcétera bueno cuando dejamos de hacer esto es lógico que se purifique ¿sabes? cuando viertes torcinas en el suelo Daniel los agricultores te lo dirán a medida que esas toxinas atraviesen el suelo a través de las rocas a través del lecho es que en realidad son purificadas y así es como la tierra tiene su propia forma de rejuvenecer entonces lo que estamos diciendo es sentido común no estamos hablando de la aparición de Campanita agitando su violeta mágica y la era de paz transforma al mundo en Disney World ¿sabes? quiero citar ahora mismo si me permite a Pío 12 y esta es una poderosa palabra magistral dice que incluso esta noche en el mundo muestra claras señales de un amanecer que vendrá de un nuevo día recibiendo el beso de un nuevo y más resplandeciente sol una nueva resurrección de Jesús es necesaria una verdadera resurrección que no admite más señorío de su muerte en las personas Cristo debe destruir la noche del pecado mortal con la aurora de la gracia recuperada en las familias la noche de la indiferencia y la frialdad debe de dar paso al hijo del amor en las fábricas en las ciudades en las naciones y en las tierras de los malentendidos y odio esa noche se debe de brillar como el día y luchas y la lucha cesará y habrá paz Daniel a menos de que me equivoque no creo que haya fábricas en el cielo está hablando de algo que vendrá incluso lo llama y dice la noche del pecado mortal terminará y habrá un tiempo de paz y creo que esto se ha exagerado para nosotros Daniel porque incluso San Juan de la Cruz Teresa de Ávila enseñó que podemos entrar en esta unión con Dios en lo que efectivamente la noche del pecado habrá terminado el pecado venial el pecado mortal y entraremos en estado de unificación y realmente lo que los santos están hablando de Luisa Picarreta muchos de los místicos del siglo pasado son acerca de entrar en la etapa final meramente de unión con Dios absolutamente simplemente hemos caído en todas estas suposiciones sobre lo que es intrínseco la vida en la tierra que no está en ninguna parte de las escrituras en ninguna parte de la enseñanza de la iglesia en ninguna parte de la tradición son solo suposiciones en las que hemos caído o tiene que haber cáncer hasta el final de los tiempos tiene que haber hambruna y plagas generalizadas hasta el fin de los tiempos tiene que haber una guerra mundial y abortos hasta el fin de los tiempos Dios está perfectamente dentro de sus derechos soberanos para triunfar sobre estas cosas y lo hará y debemos rezar para que lo haga pronto y esto ya saben quiero compartir más citas y como se verá esto porque Mark habló sobre lo lógico que es cuando dejamos de hacer toda esta destrucción estas cosas destructivas que la tierra verá como un rejuvenecimiento solo por eso y eso es ciertamente cierto pero debo decir que va incluso más allá de eso ahora no será campanita agitando una varita lo sé lo sé pero será un milagro va a ser asombroso Jesús dice Luisa espero ansiosamente que se conozca mi voluntad y que en ella vivan criaturas entonces presumiré de tanta opulencia que cada alma será como una nueva creación hermoso pero distinto de todos los demás me divertiré seré el arquitecto insuperable mostraré todas mis artes creativas oh cuánto anhelo esto cómo lo quiero cuánto lo anhelo la creación no ha terminado todavía tengo que hacer mis obras más hermosas amén lo dijimos programas previos Dios no va a dejar caer sus manos y simplemente va a decir oh bueno el diablo ganó ¿saben? lo intenté ya saben dije que los mansos herrarían la tierra pero ya saben simplemente no funcionó porque el diablo era demasiado poderoso el anticristo fue demasiado inteligente así que voy a quemarlo todo no si nuestro padre se va a realizar y esto va a tener ramificaciones poderosas para todo el planeta como dijiste toda la creación San Pablo perdón Juan Pablo dijo toda la creación gime y trabaja hasta ahora esperando los esfuerzos redentores de Cristo para restaurar la relación adecuada entre Dios y su creación es una creación dice Juan Pablo la segunda en la que Dios hombre hombre y mujer humanidad y naturaleza están en armonía en diálogo en comunión y este plan dijo fue trastornado por el pecado fue asumido de una manera más maravillosa por Cristo quien ahora lo está satisfaciendo misteriosamente en esta realidad presente así que no está diciendo que sucederá el fin del mundo lo que está diciendo ahora mismo en esta realidad presente Dios está elaborando este plan para restaurar esa armonía original cierto y esa cita la leí y ahí habla de que la creación aún no ha terminado evidentemente se trata de una referencia una referencia al orden temporal sí entonces él dice que ni siquiera está terminado todas estas cosas hermosas que hemos visto hasta ahora en la creación él dice todavía tengo que hacer mis obras más hermosas así que vamos a ver cosas aún más asombrosas que nunca se hubieran imaginado por nuestros antepasados incluso cuando el mundo era francamente un lugar mucho más hermoso y ahora lo hemos desfigurado tanto hoy Dios no solo restaurará sino que lo transformará por completo será asombroso y esa no es una enseñanza aislada esto se repite constantemente cuando dice de manera similar Jesús le dice a Luisa que la fe se hará tan clara que básicamente veremos su existencia no en la visión beatífica por supuesto que no pero veremos su existencia en las cosas creadas él dice y resumiré esto cuando mi voluntad tenga su reino sobre la tierra y las almas que viven en la fe ya no tendrán sombra no más enigmas todo será claridad y certeza la luz de mi voluntad traerá las cosas increadas la visión clara del creador las criaturas lo tocarán con sus propias manos en todo lo que ha hecho por amor a ellos y esto me recuerda a los místicos creo que creo que es Santa Teresa de Ávila quien tiene una cita algo así como miraba una flor y decía oh sé lo que estás haciendo me está reprendiendo por no amar a Dios lo suficiente y eso suena tonto pero eso es lo que los místicos pudieron ver en cosas creadas los místicos podían ver la gloria de Dios brillando a través de ellos y eso claramente lo vemos hoy pero esa será la norma no la excepción en los tiempos venideros corrígeme si me equivoco pero no dijo Santo Tomás de Aquino que la creación es el quinto evangelio suena suena bien me recuerda creo que fue San Agustín quien dijo Dios escribió dos libros la Biblia y la creación si y es tan cierto que deberíamos naturalmente deberíamos poder ver su gloria no literalmente en las cosas creativas eso sería panteísmo no pero deberíamos poder ver su voluntad velada en cosas creativas que deberían ser natural para nosotros pero no lo es por el pecado oscureciendo el intelecto pero en la era ya no será así vamos a mirar el sol y veremos a Dios revelado en él vamos a ver una planta y veremos a Dios claramente revelado entonces Jesús le dice a eso a Luisa y en lugar de leer el resto de la cita solo les daré la esencia dice que hoy su existencia es como intentar probar la existencia del sol en un día nublado y seguro se puede hacer pero alguien podría incluso intentar decir que no que el sol no está ahí dice que en cualquier era que vendrá su existencia será como el sol en un día sin nubes dice que solo una persona sin juicio podría negarlo entonces la fe se aclarará seguir existiendo porque nosotros no tendremos la visión beatífica pero la fe se aclarará en la era el padre de la iglesia lactancio resumiendo el profeta Isaías dijo la tierra abrirá su fecundidad durante la era de paz y producirá frutos más abundantes por sí misma las montañas rocosas gotarían miel arroyos de vino correrán y ríos fluirán leche en resumen el mundo mismo se regocijará y toda la naturaleza se exaltará siendo rescatada y liberada del dominio del mal y la impiedad de culpa y error y nuevamente agregué esas palabras por cierto en la era de paz pero a eso se refiere si mira sus escritos habla de un tiempo después de la muerte del anticristo en el que esto va a suceder creo que tenías algunas otras citas allí tal vez de algunas que si tengo algunos otros videntes también aunque el que tengo justo frente a mí lo siento es de nuevo de Luisa pero encaja con lo que acabas de mencionar de lactancio esta completa abundancia de la tierra la tierra va a aumentar exponencialmente su rendimiento Pedro Regis de hecho en un mensaje habla de dos cosechas al año durante la era todo todo será en abundancia y quizás te preguntes bueno wow eso suena carnal casi pero no no será carnal porque nuestras pasiones estarán en orden sabes piensa en San Pablo San Pablo dice en las escrituras sé cómo basarme sé cómo hacerlo en todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de enfrentar la plenitud y el hambre abundancia y escasez en otras palabras San Pablo sabía que iba a permanecer seguro en la voluntad de Dios ya sea que estuviera lidiando con la pobreza en un momento dado o con la abundancia porque se preocupaba sobre todo por la voluntad de Dios entonces él sabía que no iba a abusar excesivamente de los bienes temporales él místicamente incluso si tuviera la oportunidad de hacerlo así que ahora tan a menudo la voluntad de Dios requiere que seamos privados de abundancia de bienes temporales porque sabe que es para nuestro bien espiritual pero cuando nuestras almas estén más en orden ya no habrá este problema entonces en la tierra habrá una super abundancia Jesús le dice a Luisa que cuando lleva su voluntad ésta restaurará la tierra poblada por todas partes por condenarla de tal manera que la tierra producirá más semillas más hermosas entonces lo aumentará cien veces haciéndolo más frecuente y más radiante de belleza cuántas cosas grandes hará el reino de mi voluntad tanto para que todos los elementos no estén esperando el sol el viento la tierra y toda una creación para entregar desde allí todos los bienes y efectos que contienen me encanta esta cita de que todos los elementos están esperando están esperando esto un amigo mío Daniel que es agricultor orgánico tomó una foto de un cultivo de trigo que ha sido rociado con químicos y una foto de su cultivo orgánico y el tamaño de la espiga de trigo de su cultivo orgánico era enorme y ya sabes eso es todo esa es una pequeña parábola de lo que sucede cuando no ponemos armonía como dios quiere que seamos buenos administradores de la creación y entonces los padres de la iglesia bueno comencé con esaías correcto y ese que él y así sucesivamente vieron una vieron una visión de la tierra siendo fecundada y como tú dijiste fertilidad ahora vamos a entrar en esto que quizá sea sobre la idea de lo que dijo Isaías de que el niño que nace no nacerá para la muerte cuál es la cita exacta en realidad Daniel así y dice él muere en la mera juventud que llega a los 100 Isaías dice correcto eso no puede ser una referencia al cielo no hay muerte en el cielo en absoluto habrá muerte en la era recuerda habrá como dijimos en el último programa todavía habrá muerte aunque será mucho más fácil será más como una transición habrá muerte todavía habrá sufrimiento todavía habrá fe sobre todo todavía habrá la iglesia que llegará a los sacramentos y todos los sacramentos aleluya aleluya y así que no pienses en absoluto que somos una dispensación el dispensacionalismo es una herejía dispensacionalismo dice que todo esto pasará el próximo año y ahora veremos que está lleno de frutos y si San Irineo de León es el nuevo padre de la iglesia en 140 a 202 después de Cristo así que estamos hablando realmente de la iglesia primitiva y el de nuevo Jesús ya sabes interpretando las escrituras como se le ha transmitido a través de la tradición dijo también no habrá ningún inmaduro ningún anciano que no cumpla con su tiempo porque el joven será de 100 años entonces está hablando de personas que viven viven de nuevo es interesante porque sabes alguien me escribió Daniel y me dijo Mark me preocupa todo lo que sucede en el mundo y las cosas que están sucediendo quiero tener más hijos pero no sé si deberíamos y le escribí lo primero que dije sabes que absolutamente debes seguir teniendo hijos porque el mandamiento de Dios no ha sido revocado ser fuerte y multiplicarte para llenar la tierra ese es de fiat de la creación de Dios para el hombre no hay ninguna advertencia allí sabes él no dijo bueno a menos que las cosas se pongan realmente feas ya sabes deja de tener familias no de hecho esto es interesante la hermana de Manuel entrevistó al evidente Monodic Mirjana y solo queremos señalar que aquí mismo que la comisión estructurada por el Papa Benedicto y la comisión Rubini dictaminó que las primeras siete apariciones de Monodic fueron de origen sobrenatural bien ahora el Papa no ha tomado ninguna decisión final al respecto pero solo queremos mencionar esto la hermana de Manuel quien entrevistó a Mirjana sobre este Daniel y ella señaló que Nuestra Señora dijo es uno de los mensajes al evidente Megjurri no temas por tener hijos deberías tener miedo de no tener ninguno ¿cuántos más hijos tengas mejor? y Mirjana asintió y se honrió y ella dijo si cuando se revelen los secretos de Megjurri la gente entenderá por qué era tan importante para ellos tener tantos hijos todos estamos esperando el triunfo del Inmaculado Corazón de María así que ustedes que son familias jóvenes que están viendo esto en este momento lo creo firmemente esa es mi propia convicción en mi corazón de que ustedes son lo que Dios usará para repoblar la tierra después de la purificación que viene sé que suena aterrador pero sabes que esa es la realidad no es asunto mío editar las escrituras no es asunto mío editar los mensajes de los videntes a quien estamos citando en cantauntothekington.com muchos de ellos con aprobación eclesiástica o algún tipo de aprobación se acerca a una purificación y todos podemos ver por qué es necesario cuando hablamos de todas las cosas de las que hemos estado hablando en programas anteriores y de todo lo que sucede en el mundo pero Dios va a repoblar la tierra Daniel y es por esto que queremos decir que ustedes son jóvenes no tengan miedo de continuar en el camino misión muy importante esto es como dijimos al comienzo de hablar sobre la naturaleza de la era el propósito de la era es poblar el cielo pero si vamos a poblar el cielo a través de la era primero tenemos que poblar la era si primero tiene que suceder en la tierra no tiene por qué suceder no hay bebé no hay bebés que se hagan en el cielo así que tenemos que resolverlo ahora mismo yo estaba desplazándome por mis notas estaba buscando la cita y no puedo encontrarla pero sé sé lo que es parafrasearé Jesús le dice a Luisa que su plan dice mira mira hacia arriba mira las estrellas está repleto mira hacia los cielos velo repleto de estrellas mi plan para la tierra es tenerlo repleto de habitantes es la palabra que él usa repleto entonces si estás preocupado por la superpoblación preocúpate de que no nos estemos sobrepoblando lo suficientemente rápido porque ese es el punto aquí queremos obtener la mayor cantidad de población posible se supone como dijimos que es la misma fábrica ¿no? desafortunadamente la mayoría de las personas en el planeta hoy en día están demasiado apegadas a sus pecados como para querer la era Dios les da les dará todas las oportunidades para convertirse debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para ser parte de ese proceso pero la mayoría probablemente terminará rechazando esto así que sabes que el número se reducirá y repoblar hasta el punto de abarrotar la tierra con habitantes va a ser la voluntad de Dios y eso puede sonar casi ya sabes no emocionante para ti porque no nos gusta estar en lugares concurridos hoy pero piensa en un lugar lleno de gente como todos en perfecta armonía al unísono perfecto amándose unos a otros piensa en la reunión familiar más feliz que puedes imaginar piensa en eso en toda la faz del planeta esa es la era esa es la era de paz bueno antes de que hablemos de paz y armonía hagamos una copia de seguridad de lo que tú y yo estamos diciendo de nuevo de un padre de la iglesia de nuevo lactancio y el instituto divino dijo durante esos mil años producirán una multitud infinita y su descendencia será santa y amada por Dios entonces hay un padre de la iglesia que dice habrá multitud infinita así que fuimos creados para la vida no para la muerte y como acabas de decir Daniel también será un tiempo de paz y armonía entre el hombre y también entre el hombre y el animal y esta es la profecía clásica del profeta de Isaías donde dice entonces el lobo será huésped del cordero y el leopardo se acostará con el niño no habrá daño ni ruina sobre todos en mi santo monte para que la tierra se llene del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar por cierto Jesús dijo lo mismo y Mateo 24 dijo este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y no reduzcamos el evangelio a solo necesitas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal no como hemos estado diciendo como dice el catecismo la creación en realidad es la base de todo el plan para la salvación entonces cuando hablamos del evangelio hablamos del plan de Dios para la creación hablamos de armonía del hombre entre la creación y el hombre y sobre todo la voluntad divina porque como Jesús le dijo a Luisa hoy estamos citando mucho a Luisa picarreta pero ya sabes esto es oro dijo en la creación mi idea era por cierto que esto provenía de un libro que tenía la aprobación del arzobispo de Luisa así que de nuevo esta es otra palabra aprobada por Luisa en la creación Jesús dijo mi ideal era formar el reino de mi voluntad y el alma de mi criatura mi propósito principal era hacer de cada hombre la imagen de la divina trinidad en virtud del cumplimiento de mi voluntad en él ese plan pero por el hecho de que el hombre se apartó de mi voluntad y del Edén es que perdí mi reino en él y durante seis mil largos años he tenido que luchar wow entonces Jesús está diciendo durante seis mil años estoy luchando para restaurar el hombre la divina voluntad en él y si pudo encontrar la cita de otro padre de la iglesia aquí dice que al final de los seis mil años toda la maldad debe ser abolida de la tierra y la justicia reinará por mil años y debe haber tranquilidad y descanso de los trabajos que el mundo ha soportado durante mucho tiempo a lo largo de esa convergencia todo está convergiendo miras a los padres miras las escrituras miras el consenso unánime de la revelación privada estamos viviendo en los tiempos y Mark y yo no tenemos fechas para ti pero podemos decir que puedes mirar el año seis mil y ya han pasado más de seis mil años desde la caída del hombre han pasado dos mil años desde la redención y Jesús le dice a Luisa que cada dos mil años renueva el mundo ahora es el momento de la tercera renovación ese es el reino de la divina voluntad que estamos al final de todos los eventos solo miren nuestros programas anteriores para ver que todos los eventos profetizados desde hace mucho tiempo vemos ahora mismo el comienzo de la iniciación explícita de la cadena de eventos que conducirá a esta combinación esto es eso pero nuestro trabajo es proclamar esto porque no se apresurrarán lo suficiente hasta que la gente lo sepa para que pueda quererlo para que ellos puedan orar por ello entonces tu trabajo es indispensable y eso va a llegar pero ese día mes y año en particular no está escrito en priega esto es eso pero nuestro trabajo es proclamar esto depende de nosotros y por eso estamos tratando de entusiasmarte sí para que pueda ser consolado para que pueda tener esperanza pero también para que pueda inspirarse para ser parte de lograr esto entre paz y armonía habrá fecundidad en la naturaleza y fertilidad en el hombre pero también será simplemente una época de sencillez y ahora mismo ustedes saben que pueden diferir conmigo pero no creo que en este mundo sea simple amigos creo que la tecnología ha complicado las cosas algo está sucediendo en el mundo ahora mismo todos nos damos vueltas y sin embargo nuestra deuda está creciendo estamos tratando de mantener el ritmo y sin embargo no podemos hacerlo no es así en la era de paz que viene según místico como María Esperanza va a haber un gran reinicio se nos simplificará como dice el libro de Isaías mi pueblo vivirá en un país pacífico en moradas seguras y lugares tranquilos de descanso y recordará de nuevo nuestro programa anterior San Agustín y otros padres de la iglesia que citaron que hablaron sobre el séptimo día así que me acaban de oír citar a Luisa Picarreta pero además a la iglesia por lactancio está hablando de esos seis mil años recuerden lo que dice Pedro mil años es como un día para el Señor y un día son como mil años así que los seis días que ahora estamos al final donde hemos casi siempre estado entrando en el séptimo día y este es el día del descanso al igual que Dios descansó en el séptimo día de la creación nosotros vamos a la iglesia vamos a descansar esto es lo que le enseñaron a los padres de la iglesia y así durante estos mil años Satanás está encadenado así que imagínense esto simplemente imaginen no más tentación de Satanás no más influencia y opresiones externas y amigos ni siquiera sabemos cómo será esto porque en este momento creo que la gente ni siquiera se da cuenta de la depresión la opresión que sentimos antes del programa por cierto Daniel ya sabes cuánto de esto nos está afectando pero el aire va a ser puro Satanás y sus multitudes demoníacas serán encadenadas ¿cierto? y tus pasiones en orden sí imagina que tus pasiones están en orden imagina imagina esa transformación que vería tu vida si lo que naturalmente deseaste fuera lo que es objetivamente santo bueno y virtuoso por eso Dios va a ser capaz de regalar al mundo una sobreabundancia de bienes naturales porque ya no serán las tentaciones que están ahora con nuestras pasiones perfectamente en orden sabes me gusta tengo mucho trabajo por delante antes de llegar a este punto por eso no soy divino del rey lo divino realmente como mi esposa simplemente hornea muffins de plátano con chispas de chocolate y apenas me los comí todos afortunadamente la era de la paz sí fue un anticipo solo necesito más era de paz así que comí todo como durante la era dejaré que mis hijos coman un poco y no lo haré ni siquiera me sentí tentado a terminarnos todos y me atiborré de muffins de plátano con chispas de chocolate así que esta es la razón por la que veremos la creación como dice Jesús no es eso ni siquiera ha terminado con eso va a producir una superabundancia dice la pobreza infelicidad sus necesidades y males serán desterrados esa es una cita directa de Jesús a Luisa eso es correcto y déjame volver a lo que dijiste porque no quiero que la gente te malinterprete no estás sugeriendo que no habrá tentaciones para la carne que no vamos a hacer de hecho lo sabemos y vamos a hablar de esto en el próximo programa sobre el fin del mundo porque dice que después de los mil años Satanás es liberado y engaña a las naciones para que rodeen el campamento de los santos entonces sabemos que el libre albedrío sigue funcionando y la gente por orgullo pereza o lo que sea va a perder lo que está sucediendo pero habrá quienes estén viniendo en la voluntad divina y ahí es donde estoy de acuerdo con Daniel todos los que están viniendo en la divina voluntad esos son los que esa noche de pecado mortal va a acabar con ella de la que hablaba Pío 12 de hecho sería bueno en este punto citar lo que va a suceder en términos de la unión espiritual porque esto es realmente en lo que estamos enfocados principalmente en lo que estamos hablando de los efectos temporales de la santidad si miras como la película Daniel si espero que hagamos esto bien es hijos de un dios menor o es uno de los monjes que viven en una comunidad musulmana ¿te acuerdas de ese? no sé si me equivoqué de título es tan surrealista solo una película suave y hermosa sobre la armonía del mundo es una película muy tranquila y la vida que viven allí es tan hermoso y entonces hay efectos temporales obviamente por tener la ausencia del pecado pero los místicos nos dicen que en última instancia lo que sucederá durante esa era de paz es la etapa final del plan de dios para purificar y perfeccionar a la esposa de cristo para san pablo dijo cristo se está preparando una esposa sin mancha o sin mancha jesús dijo que la bendecida conchita esto es mucho más que un matrimonio espiritual es la gracia de encarnar en mí de vivir y crecer en tu alma para no dejar nunca y poseerte y ser poseído por ti como en uno de la misma sustancia y dijo que es la unión de la misma naturaleza que la unión del cielo excepto que en el paraíso el velo que oculta la divina desaparece eso suena loco ¿no? no, no es así ¿por qué? porque hemos estado orando por dos mil años para que esa unión en el cielo fuera en la tierra como en el cielo y eso es todo sin embargo el velo aún permanece la barrera aún permanece es decir no tendremos la visión beatífica no veremos a Jesús no veremos a Dios como ellos lo hacen en el cielo pero tendremos la misma unión Dios puede hacer eso cierto entonces en lo que respecta a la santidad es la misma categoría de santidad que la bendición en el cielo debe ser por eso es por lo que oramos padre y esto no es solo Luisa dice Mark dijo bendita Conchita también y hay varios otros místicos del siglo XX que claramente están hablando de esa misma nueva santidad para la iglesia esto no estaba disponible antes del siglo XX no porque haya nada profano sino por los santos de las épocas anteriores solo porque ahora es el momento ahora estamos en el momento de la realización entonces vemos una gran cantidad de místicos del siglo XX hablando de esto pasé por algunos en la corona de la santidad y la corona de la historia pero esto es lo que Mark ya ha citado para usted y lo que ya hemos visto de Luisa le da la esencia no es insignificante el velo todavía existe en la tierra de hecho es tan significativo que podría llegar a decir que en lo que respecta a nuestras experiencias la era está casi infinitamente por debajo del cielo y es por eso que durante la era anhelaremos tener tanto esa es casi una de las cosas que más espero allí sé que debería anhelar tener más de lo que tengo porque me distraen las cosas del mundo y el trabajo que tengo que hacer y sé que debería pensar más en el cielo que lo que hago pero la era nuestra tendencia natural será pensar constantemente en el cielo y anhelarlo porque nos daremos cuenta de cuánto es nuestro destino final porque veremos a dios cara a cara pero aún así lo haremos tener la santidad del cielo en la tierra que es también en última instancia lo que importa en lo que al mérito se refiere si me regresa a san paul quien dijo quiero ir al cielo pero estoy atrapado ya sabes dividiendo entre querer ir a quedarme así que pones hermosamente que lo que viene es la corona de todas las santidades será la corona y la culminación de todas las demás santidades y así en esa santidad y en esa unión con dios en la que jesús morará en nosotros de una manera completamente nueva anhelaremos ver su rostro y entonces la era de paz no es el fin es realmente el paso al final del cielo fue realmente un paso y eso es esa fue otra cita que quería compartir pero te interrumpí estabas a punto de compartir no no estoy tan emocionado por todo lo que dijimos está respaldado por lo sé y hay mucho más que debemos decir ahora y sé que se nos acaba el tiempo pero esta era como en pocas palabras esta era va a ser increíble tienes que estar increíblemente emocionado con esto hay muchas más cosas que dios les dijo a los místicos sobre cómo sería así que realmente hacen su lectura itinerante pero acabas de hablar de cómo esto va a estar a un solo paso de distancia y eso es exactamente lo que jesús le dijo a luisa que todavía tenemos que morir por supuesto todavía tenemos que ir a casa pero será más como una transición simple que como lo solemos ver como la muerte hoy día él le dice a luisa que la muerte ya no tendrá poder en el alma en otras palabras no mataremos nuestra casa del alma a través del pecado mortal así que ya no veremos eso la muerte ya no tendrá poder en el alma y si lo tendrá sobre el cuerpo no será muerte sino tránsito y eso es una hipérbole técnicamente será muerte pero jesús lo está describiendo aquí como más como tránsito porque cuando vivamos en su voluntad estamos a un pequeño paso del cielo será suave también dice que los cuerpos no estarán sujetos a descomposición permanecerán principalmente compuestos y allí estarán esperando el día de la resurrección de todos porque la resurrección es sólo el final de los tiempos por supuesto después de la era así que lo que hemos visto en muchos santos hasta el día de hoy es un regalo raro quiero decir es un regalo raro incluso para los santos pero algunos santos sus cuerpos milagrosamente están incorruptos jesús le dice a luisa que será la norma durante la era y realmente de lo que estamos hablando es es la clave para entender todo lo que acabas de decir aquí está nuestra bendita madre maría es hermosa niña virgen ella dijo juan pablo segundo es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del universo es en ella como madre y modelo a quien la iglesia debe de mirar para comprender su plenitud el significado de su propia misión y entonces nuestra señora es la clave ella vivió perfectamente en la divina voluntad que nadie tiene después de jesús excepto nuestra señora y luego la sierva de dios luisa picarreta quien abrió toda una nueva hora ahora de vivir en la divina voluntad yo lo estoy corrigiendo bien y entonces lo que quería decir es que maría es esta hermosa llave para ayudarnos a entender como maría fue esa perfecta encarnación de vivir en la divina voluntad también sabes vamos a tener esto como iglesia y luego llegaremos a la asunción de la iglesia al final de los tiempos aquellos de nosotros que estamos vivos dijo san pablo sabrán ese es el verdadero rapto por cierto llevaremos al cielo en un abrir y cerrar de ojos y luego nuestros cuerpos se transformarán en la misma gloria que ahora tiene nuestra señora y por supuesto Jesús tuvo después de su ascensión y su resurrección entre los muertos cierto esa transfiguración corporal es natural como una propiedad de la gracia como mencionamos anteriormente en el programa y ya sabes somos católicos y siempre lo seremos hasta el final de los tiempos ya que se nos está acabando el tiempo quiero asegurarme de incluir esta cita aquí que lo que viene como mencioné anteriormente no es dispensacionalismo pero ahora finalmente encontré la cita en mis notas lo que Jesús le dice a Luisa él dice ¿cuál será mi felicidad al entregarme sacramentalmente a los hijos del fiat eterno? y al encontrar mi propia vida dentro de ellos entonces mi vida sacramental en otras palabras es vida eucarística entonces mi vida sacramental tendrá su fruto completo a medida que se consuman las especies ya no tendré dolor de dejar a mis hijos sin el alimento de mi vida continua porque mi voluntad mantendrá su vida divina siempre con su entera posesión en el reino mi voluntad no habrá más comuniones interrumpidas sino perenes todo lo que hice en la redención ya no servirá como remedio sino como deleite como gozo como felicidad como belleza creciente de modo que el triunfo del fiat supremo dará pleno fruto al reino de la redención el reino de la redención se ve en la iglesia en su vida sacramental en sus doctrinas y esto no es pasar en la era que está dando su fruto completo en la era está triunfando sobre la tierra y nuevamente como dije esta noche como sabes mucha gente se burla de lo que está diciendo ahora mismo Daniel porque es una revelación privada ya sabes no tengo que creer en la revelación privada pero hay que creer en el magisterio y a Juan Pablo II así lo dijo en su discurso a la irrigación que el mismo Dios de su padre había provisto para hacer la realidad esa nueva y divina santidad con la que el Espíritu Santo quiere enriquecer a los cristianos en los albores del tercer milenio para hacer de Cristo el corazón del mundo y es lo que viene esta nueva y divina santidad esta corona de santidades esta gloria que será otorgada a la iglesia como Dios le dio a María le va a dar a la iglesia y esto va a tener ramificaciones a través de toda la creación que resonarán en todo el universo y este es el plan de Dios y entonces siga adelante con su escatología de desesperación y simplemente ya sabe encuentre que para ellos para aquellos de nosotros que escuchamos la palabra profética de Dios aquello de nosotros que escuchamos a los padres de la iglesia escuchando las de las escrituras escuchando las del Papa hay un mensaje de hermosa esperanza que viene Daniel no desesperación aunque tenemos que pasar por este tiempo de purificación y recuerden cuanto peores se vuelven las pruebas más glorioso sabemos que será lo que vendrá después porque Dios no permite las pruebas sin saber que va a sacar algo aún más glorioso de ellas recuerden que Jesús mismo indica el camino para que solo puedan tolerar lo que viene porque ve la gloria que viene después estén emocionados por eso porque sus propios ojos probablemente lo verán muy pronto la última palabra es para el Papa Benedicto quien en Sidney en la jornada mundial de la juventud dijo el poder del Espíritu Santo no solo nos ilumina y nos consuela sino que también nos señala el futuro de la venida del reino de Dios este poder puede crear un mundo nuevo puede renovar la faz de la tierra fortalecido por el Espíritu y basándose en la rica visión de la fe se está llamando a una nueva generación de cristianos para ayudar a construir un mundo en el que el regalo de la vida de Dios sea bienvenido respetado y apreciado no rechazado temido como una amenaza y destruido una nueva era en la que el amor no es codicioso ni egoísta sino puro y fiel y genuinamente libre abierto a los demás respetuoso de su dignidad buscando su bien irradiando alegría y belleza una nueva era en la que la esperanza nos libere de la superficialidad la apatía y el encimamiento que adormece nuestras almas y envenena nuestras relaciones queridos jóvenes amigos el Señor les pide que sean profetas de esta nueva era mensajeros de su amor que traigan a las personas al Padre en la construcción de un futuro de esperanza para toda la humanidad antes de venir como el justo juez vengo como el rey de misericordia antes de que llegue el día de la justicia les será dado a los hombres este signo en el cielo se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra esto sucederá poco tiempo antes del último día mi llama de amor está quemando es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí salta hacia ti con poder explosivo cuando se derrame mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo el mayor número de almas serán liberadas nada como esto ha existido antes este es el milagro más grande que haré por todos el mundo es el milagro el mundo es el milagro que haré el mundo es el milagro que haré el mundo que haré Gracias.